De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en promedio, un trabajador mexicano labora 43 horas a la semana, casi el doble de lo que trabajarían en cualquier otro país miembro de este organismo. Esta cifra se deriva del hecho de que entidades como Oaxaca, Guerrero y la Ciudad de México presentan los números más altos en cuanto a cargas de trabajo. Fue un criterio que estableció la Corte, o sea, no es como una ley como tal. Es un criterio y las jurisprudencias, a nosotros los abogados nos ayudan mucho para rellenar las lagunas que muchas veces tiene la ley. Entonces fue en este sentido. Sin embargo, bueno, hay que esperar a que haya una jurisprudencia para que pueda tener ahora sí un valor y entonces ya todos los tribunales colegiados que resuelvan los amparos lo tomen en cuenta para establecer condenas en ese sentido a los patrones. Aunque las jornadas laborales están lejos de disminuir, ahora los trabajadores podrían compensar la carga excesiva con un mejor salario, ya que el pasado 7 de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que los minutos trabajados adicionalmente a la jornada laboral pueden acumularse para cobrarse como horas extra. Durante la sesión, la segunda sala emitió una jurisprudencia que obliga a todos los juzgados y tribunales del país a considerarla al momento de resolver asuntos de índole laboral. ¿Qué te comento? Mira, la ley federal del trabajo es federal, o sea, es la misma ley para todos los estados. Por lo tanto, todos los criterios que surjan en materia de trabajo son aplicables para todos los estados. Entonces, si esta disposición ya está, vamos a decirlo, si este criterio ya salió a la luz, todos los estados lo tienen que utilizar. Entonces, es automático que en cuanto sale un nuevo criterio en materia de trabajo, es viable para toda la república. De llevarse a cabo, la medida podría beneficiar a los oaxaqueños, cuyos salarios se encuentran entre los más bajos del país, ya que dependiendo de la actividad, un trabajador llega a percibir entre 3.000 y 8.000 pesos mensuales, ingresos que actualmente son insuficientes para adquirir la canasta básica. La nueva disposición hace hincapié en que la jornada laboral no debe exceder las 8 horas durante el día y para las jornadas vespertinas y mixtas, 7 horas y media. De lo contrario, se deberán pagar horas extras, sumando los minutos para pagarlos como tiempo excedente. Con imágenes de Pablo Cruz, reportó para MBM Televisión, Eric Ríos.